hola buenos días buenos días otro vídeo más aquí vamos a llevar a la familia hoy a un parque acuático que es danis jumpers otro día más aquí en la vida de danis jumpers los morros ya están contentos vamos a llevar un ratito a divertir vamos a darle ya está listo ya ya está listo ok entonces vamos ya para irnos ya tenemos todo y comimos hola no hay que darle agua el perrito y el bote del agua de donde vamos ok ahora pues vamos bueno ahorita los minutos más vamos al parque vamos bueno muchachos ya estamos en el coche ya nos dirigimos a la ciudad de buena park california ya los niños ya se están subiendo está la famosa riche y de este lado tenemos a richie y la patrona ya viene para acá que le saluda astro pues entonces qué onda mira aquí bueno subir adelante quién sabe por qué pero bueno vámonos y empecemos el recorrido ahí nos vemos vamos 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 a traer para estos niños traviesos a ver qué se nos ocorre porque casi llegamos ya casi llegamos y la familia hemos llegado al parque este parque está ubicado en la ciudad de buena park california direct si ven ahí está nax y el otro como se llama riche el de la ok la bueno de estos dos parque de este parque es un solo parque pero cuando hace calor puedes venir a los dos si tú quieres está el de agua y está el de las atracciones lo que hacemos nosotros lo que yo recomiendo para todos es venir un día completo estar en el agua un rato luego salir e irse a las atracciones el paso anual sale como el 190 todo el año por persona por persona se pone suave muy divertido y económico a la vez que vives aquí o sea por esa cantidad tener todo el tiempo que tú quieras se me hace una una gran oferta miren aquí estamos ya llegamos ahora a ver si hay estacionamiento usualmente en día de vacaciones ahorita estamos en junio casi siempre está lleno pero hoy nos tocó suerte no hay tanta gente no sé que se debe ese es el parque que es de atracciones la montaña rusa hay muchísimos ahí está esa es a la derecha ahora a la izquierda está todo lo que es toboganes todo lo que es para el agua están los ríos el Aces River bueno está de todo vamos ya a ver para podernos estacionar entonces ahorita seguimos transmitiendo más sale espero que les esté gustando este video chavos si les gusta familia suscríbanse pongan un poderoso like y si lo pueden compartir estaría suave hemos llegado bueno muchachos al fin ya hemos llegado aquí al parque ya estamos adentro ahorita ya andamos aquí se llama Lazy River que aquí se pueden observar andan toda la gente en Sudonita y de que lado están los toboganes grandes y de que lado atrás de mi están todo lo que es para niños de 7, 8, 9, 10 añitos bueno hasta uno puede ir pero aquí está lo mejor el más de donde estoy yo si pueden ver aquí estamos como ven aquí en California si vives en California este parque es para ti traer a tus morros a tus niños tus amigos porque se divierte uno suave sale vamos a seguir pues bueno ya estamos aquí vamos a subirnos a este esta el Richie Richo y esto es lo que nos espera ahorita es una una espera de unos 10, 15 minutos hoy escogimos un buen día la nota es que vamos vamos a darle vamos siguiendo vamos siguiendo bueno ya llegamos aquí ahora vamos a ver como nos van jaja ok claro pues ok muchachos ya nos vamos ok nos vemos abajo vamos mucho Richo nice oh my goodness oh 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 llegamos Richo wow 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 vamos Richo por abajo por abajo por abajo eso bueno llegamos muchachos a un rato los vemos no tío bueno no 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 ¡Vamos! 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 Bueno muchachos ya estamos en el el Pansai Hall le va a tocar a Richie y a Richo ahí vienen ya, ya están acomodándose a ver si lo podemos acercar más ahí están ahí viene Richo Richo yo no traté este porque si está realmente realmente alto ahí si yo soy medio chicken para esto pero ahí vienen ya una, dos, tres ahí vienen ya, ya se acercaron y ahí vienen y ahí vienen y ahí vienen todos ¡Vámonos Recio! Oh my goodness Richo ahí viene Richo Richo, 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 Richo y Richo, oh no, Richo ahí viene, perdón ¡Wow! 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 ¡Es todo Richo! ¡Richo! ¡Nice! Estamos vean como tan grande está esto pero vamos a seguir vamos siguiendo a ver que nos que nos para, que nos depara esto así es que sigan con nosotros si están llegando a este hasta aquí por favor suscríbanse un poderoso like sale muchas gracias ahí estamos, ahorita seguimos con esto y 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 ¿Qué pasa? Vamos a tratar este. Este está de locos. Hey, Richard, ¿entonces? ¿Cuál? Ok. El azul. Vamos. Vámonos. Sigan unos buenos. Vámonos. Me da una flauta. Let's go. Zuno. Y let's go. Y vamos a ir juntos, pero no vamos a ver el gusto. Richie. Bueno, pues, nos vemos ahí arriba. Vámonos. Bye. Vámonos. ¡Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Ok, Richard? ¡Col! ¡Col! ¿Vamos a hablar de los que se descanse? ¿Quieres que se descanse? ¡No! ¡No! Cuando se descanse, asegúrate de que se descanse el cajón todo el tiempo. Es que se descanse el otro lado. ¡No! ¡Tenemos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Nice, Richo! ¡It's cold! ¡I know! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Woo! ¡Casi llegamos, eh! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Nice! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Woo! ¡We made it! ¡Le hicimos! ¡Tienes que ganarte! ¡Bueno, llegamos! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Thanks a lot, boss! ¡Alright, Richo! ¡We made it! ¡Thank you! ¡Woohoo! ¡Llegamos! ¡Con vida! ¡Y vamos a seguir! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno muchachos, hemos concluido con este día aquí en el parque. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, compártanlo. Ya estuvo, ya terminamos. Aquí les voy a dejar el nombre. Ahí está. No se alcanzan a ver. Por ahí estamos muchachos, gracias por todo. De parte de mí y de mi familia, aquí el compa Dani. Escribiéndonos y nos vemos para el próximo, próximo video. Y espero que no sea el primero ni el último. Así es que ahí estamos. Puedense mucho y hasta luego. Bye, bye. Chau.